Otros equipos están firmando jugadores en el América, 16 movimientos hasta ahorita, rumores de lo que viene, ¿no? Germán Berterame del equipo del Monterrey, de Osa del Pachuca, Erick Sánchez del Pachuca, Idrisi del Pachuca, Bruneta de Tigres, Paulinho que viene de Brasil, Diego Rossi que está en la MLS, Jesús Ferreira que está en la MLS, eso es en cuestión de posibles candidatos a venta o a compra más que nada, posibles candidatos a venta, está el tema de Diego Valdés que podría llegar al Monterrey, Richard Sánchez que podría llegar a Pumas, Salvador Reyes que podría llegar al Monterrey, Álvaro Fidalgo que en Sevilla hay posibilidades, Brian Rodríguez Europa aunque todavía no se define qué equipo, Alejandro Sendejas de la misma manera a Europa, Julián prácticamente amarrado para Arabia, Igor Lichnovsky que podría regresar a Tigres y ahora con el tema de Robert Dante Siboldi bien podría caer en el proyecto, no sé brothers, son varias posibles ventas, compras que se podrían hacer en este mercado de piernas que la verdad llaman mucho la atención, llaman mucho la atención, si analizamos cada uno de los nombres, Germán Berterame, De Osa, Erick Sánchez, Idris y Bruneta, Paulinho, Diego Rossi, Jesús Ferreira, son buenos candidatos para poder llegar al América, son buenos futbolistas, pero podrían ser los reemplazos ideales de estos jugadores de Diego Valdés, Richard Sánchez, Salvador Reyes, Salvador Fidalgo, Álvaro Fidalgo, perdón, Brian Rodríguez, Alejandro Sendejas, Julián Quiñones e Igor Lichnovsky podrían, tendrían las mismas capacidades, aunque acá los nombres que posiblemente están sonando para llegar son como más ofensivos del medio campo hacia arriba, mientras que los que están saliendo o que hay posibilidades de salir, se habla de jugadores desde la zona defensiva hasta la zona ofensiva, o sea, si hay variedad de los jugadores que podrían salir, mientras tanto pues vamos a tener que seguir escuchando nombres, nombres por aquí, nombres por allá, jugadores que tal vez algunos dicen es imposible que lleguen al equipo americanista, es imposible que estos jugadores lleguen, yo no dudo que cualquiera de estos jugadores pueda llegar al América, por ejemplo, dudo en algunos, si tú dices, ¿sabes qué? si hay que sacar, digamos, cuatro de los ocho jugadores que podrían llegar, dudo mucho que Germán Berterame pueda llegar, dudo mucho que Deosa pueda llegar al equipo americanista, Brunetta lo sacaría precisamente de ahí, igual que Jesús Ferreira, me quiero decantar precisamente por esto, quienes sí podrían llegar y entiendo precisamente ese tema, Eric Sánchez creo que sí puede llegar al equipo americanista, lo de Idrisi también creo que puede llegar al equipo de las Águilas de la América, este, Diego Rossi podría llegar al igual que Paulinho, podría llegar al equipo americanista, creo que tienen más posibilidades de llegar, y en cuestión de salidas, híjole mano, al menos que venga una gran millonada, Diego Valdés podría irse a Monterrey, pero dudo mucho que la América lo quiera vender, el que sí es Richard Sánchez, si viene el Monterrey con una oferta, se va, si viene Pumas con una oferta, se va, si viene el Pachuca con una oferta, también se va, igual que Salvador Reyes, independientemente de que acaben de renovarle el contrato, si viene alguien con una oferta así bien monstruosa, pues se va precisamente Salvador Reyes, y lo de Álvaro Fidalgo, si el Sevilla le pone la cantidad, y aparte no estamos hablando de una cantidad estratosférica, no, para nada, estamos hablando de una cantidad muy viable para que Álvaro Fidalgo pueda tener la oportunidad de ir al fútbol europeo, eso es sin lugar a dudas una gran ventaja, sería una gran oportunidad para Álvaro Fidalgo poder irse al viejo continente, esto sí, créanlo, hay más posibilidades de que se pueda ir, Brian Rodríguez, y también si llega una oferta, lo venderían, en el América no están descartando la posibilidad de poder vender a Brian Rodríguez, eso, ténganlo muy bien por seguro, que no están descartados a vender a Brian Rodríguez, oferta que, o sea, venga de donde venga la oferta, y lo de Alejandro Sendejas también, igual, si llega la oferta del fútbol europeo, si llega una oferta de la Liga Mexicana, que sea buena, bien podrían venderlo, bueno, no tanto de la Liga Mexicana, pero sí de Europa, de Europa sí, estamos por seguros que podría llegar precisamente este tipo de jugadores, o este tipo de ofertas para poder sacar a Alejandro Sendejas, y lo de Julián Quiñones, están en ese estire y ese afloje, están en ese estire y en ese afloje, pero está más que decidido, ya está más que finiquitado, y lo de Igor Lysnovsky, a mí me llama mucho la atención el tema de Igor Lysnovsky, les voy a decir por qué, en primer lugar, porque el futbolista Igor Lysnovsky tiene un alto salario, y si el América, recuerden que se le acaba el préstamo, tiene que regresar a Tigres, en Tigres no hay ningún problema, dice, si te lo quieres quedar, quédatelo, no hay ningún problema, este, se queda contigo, el problema que yo le veo a Igor Lysnovsky, es su alto salario, para renovarle, el América tendría que absorber todo el salario del jugador, porque ahora le va a pertenecer al América, recordemos que Tigres le está pagando la mitad, y se convertiría en uno de los jugadores más pagados del equipo, si no, el más pagado del equipo, hablando de una cantidad, bastantísima, bastante, y entonces esas son las dudas, esas son las dudas, esas son las dudas que tienen en el América, así que los nombres ahí están, yo les digo, para mi gusto creo, por ejemplo, Germán Berterame, de una hipotética llegada, en una hipotética llegada, yo creo que Germán Berterame tiene un 15% para poder llegar al América, en porcentajes, Nelson de Osa, yo creo que tendría un 25% para llegar al América, Eric Sánchez yo lo veo, sí, con un 40% de posibilidades, de que llegue al América, y lo de Idrisi yo lo veo como un 60% de posibilidades, lo de Brunetta, sí, ahí sí, yo lo veo con un 5%, porque Brunetta nada que ver, yo sé que algunos están pensando en Brunetta, y han mencionado que qué va a pasar con Brunetta, que si siempre sí, que si no, que si cuándo, Brunetta no está en la órbita de la América, de entrada, podrían utilizarlo como moneda de pago, sí, por el interés que hay, pero lo dudo mucho, hay un conflicto ahí, lo de Paulinho, ahí sí, yo creo que en un 45% habría posibilidades de traerlo, igual que este Diego Rossi, que incluso lo de Diego Rossi se mediría un 55%, y lo de Jesús Ferreira, pues un 35% podrían traerlo, o sea, los porcentajes no están ni tan tan, ni muy muy, ni tan acabados, pero sí, y en cuestión de salida, Diego Valdés, en cuestión de salida, tendría un 15% de posibilidades de salir, Richard Sánchez sí, ya se voló la barda con un 55% de posibilidades de salir, Salvador Reyes por el interés que tiene, este, Fernando Ortiz, incluso creo que hasta un 65% es el que más posibilidades tiene, Álvaro Fidalgo creo que tiene un 35% de poder irse a Europa, Brian Rodríguez igual creo que tiene un 35% de poder salir, al igual que Alejandro Sendejas, y Julián Quiñones está ya en un 85% listo para poder irse, y lo de Igor Lysnovsky está en un 75%, veremos, dijo el ciego, y eso es lo que van a tratar de hacer hoy en el equipo del conjunto de las Águilas de la América, los números no mienten, en realidad los números no mienten, están muy desconcertados todo el mundo con el tema de la América, analizan muy bien, son varios nombres, el mercado no ha quedado definido, y solamente échenle cuentas, nada más para darte cuenta, son 16 nombres, ahorita solamente en esto, solamente en esto, Germán Berterame, que se encuentra precisamente buscando un puesto en el equipo del Monterrey, porque no hay titularidad asegurada, y más porque van a traer más refuerzos, Nelson de Osa, que siempre que si me quedo, que si no me quedo, que si me voy al Mundial de Clubes, que si esto y que si lo otro, bueno, hay muchas situaciones complicadas, Eric Sánchez está entre Europa, Cruz Azul, las chivas rayadas del Guadalajara, y también el conjunto americanista, que creo yo que hay muchas posibilidades que la América lo pueda conseguir, Idrisi, pues ya dejó bien encarrilado todo este asunto, prácticamente está servidito en charola de plata, el equipo del América tiene que ir a decir, sabes qué, pues yo si quiero Idrisi, vámonos con toda la actitud, y ahora voy a tirarle por todo el rollo, Bruneta, ahí sí, desesperado el asunto, se menciona que incluso el Cruz Azul, pero el jugador quiere volver a ser protagonista, lo de Paulinho, híjole mano, si logran traer a Paulinho, creo que André Yardín, va a hacer una pachanga enorme, Diego Rossi, también están con ese estiré y ese afloje, que si hay posibilidades, que si no, que si cuándo, cómo le vamos a hacer, y lo Jesús Ferreira, o un delantero que puede venirle a darle en la torre a Henry Martin, bueno, no a darle en la torre, pero sí a meterle una gran competencia, y los demás, salidas, Diego Valdés al Monterrey, se habla de Tigres, Richard Sánchez, se habla de Pumas, de Monterrey, Fernando Ortiz, según que lo quiere, y el Pachuca, Salvador Reyes, Monterrey, Atlas y Santos Laguna, Álvaro Fidalgo, en Europa, no, no hay mucho de dónde escoger con Álvaro Fidalgo en Europa, pero en Tigres y Monterrey, si le siguen los pasos, Brian Rodríguez de igual manera, Alejandro Sendejas por lo mismo, Julián Quiñones igual, Igor Lysnovski, ya platicamos acerca de ello, entonces, así se mueve el mercado, en el equipo americanista, así se mueve el mercado de piernas en el equipo americanista, y creo que son muchos nombres, y van a seguir saliendo, van a seguir saliendo, precisamente los nombres, dentro del equipo de las Águilas del América.